Si fue en el 2015 ya había hecho un proyecto que se llama Hagamos Virar Algo Importante, que era un proyecto en donde yo quería hacer que la viralidad de un video sirviera para apoyar tangiblemente a eso que se estaba haciendo viral. Entonces hice este experimento en donde hablé de un caso que se hizo muy famoso aquí en México, de un gobernador de Veracruz que se apellida Duarte, en donde en lugar de darle quimioterapias a niños enfermos con cáncer le daba agua destilada. Entonces para mí se me hacía un caso aterrador, güey. Perdón, ¿puedo poner una pausa y nada más? Porque a mí me gusta mucho esa historia, pero quisiera que regreses un poco a que cuando tú te diste cuenta que, oye, tengo muchos seguidores, tengo mucha gente que ve mis videos, digo, creo que es así, tampoco quiero poner palabras en tu boca, pero, y decidiste en algún momento, ¿cómo puedo yo aprovechar esa plataforma para hacer viral cosas positivas en lugar de cosas negativas? Porque ahí nació, ¿no? Sí. O nació particularmente con ver ese video de Duarte, o con la noticia. Pues nació más que nada por reflexionar cómo podía empezar a usar la plataforma para que trascendiera el compartido. Porque yo siempre he dicho que hay tres niveles de contenido en internet, y es una pirámide. Entonces el primer nivel es el contenido de changos, de gente que se cae con una cáscara de banana, gente que le mete un madrazo. Es contenido fácil y contenido que te provoca una reacción muy sencilla. Es muy fácil de hacer porque pues nada más grabas y le avientas un pastelazo a alguien y pues ya, güey. O sea, es contenido muy fácil y es muy abundante. Y es muy abundante porque es muy compartido. O sea, es muy fácil de hacer. En el segundo escalón, o en la segunda parte de la pirámide, está el contenido que te genera de cierta forma una discusión. A lo mejor, por ejemplo, el video que hice de la América, que también le tira mierda a la América, o le hice esta analogía de Televisa de América, que generó una discusión. Que es contenido que necesitas ya un poquito más de preparación o necesitas ya tener un poquito más de pensar, de pensar un poquito más para prepararlo, ¿no? Para saber qué es lo que vas a decir y qué argumentos vas a tener. Y el tercer nivel de contenido era para mí el contenido que trasciende la pantalla o el contenido que tiene como un call to action. Entonces quería empezar a hacer contenido que trascendiera la pantalla. Que el video simplemente fuera la plataforma para que desencadenara una acción que trascendiera la internet. Porque esa era la principal crítica que me tiraban, de que, güey, pues no sirve de nada que la gente se entere. O los likes no se comen, o no sirve de nada que la gente comparte el video. Entonces quería callar a los chicos con eso. Entonces saqué este proyecto en donde metí 10 mil pesos de mi propia bolsa, que era lo que me iban a pagar por una conferencia que tenía en Houston. En lugar de quedarme con el dinero, dije, lo voy a invertir en este proyecto. Y dije, por cada like que tenga este video, voy a donar 10 centavos de esos 10 mil pesos. ¿Por qué? Y lo dije literalmente que porque quiero probar esta iniciativa, quiero que este video se comparta 100 mil veces para donar 10 mil pesos y empezar a pichar estos proyectos para que se recaude más lana. El proyecto fue un exitazazo, se compartió como casi 600 mil veces, güey. Salí con Denise Merker en Tele Nacional. Fue una mamá de ese pedo. ¿Terminaste pobre? Terminé, sí, terminé, digo, terminé 10 mil pesos más pobre. La conferencia casi que la di gratis. Pero, pero pues fue un proyecto muy bonito que realmente me, me, me hizo entender cómo puede trascender un video las redes sociales. Y en su momento fui a donar los 10 mil pesos a una alianza aquí en Monterrey, que era la alianza anti cáncer. Y lo más chingón de ese proyecto fue que gente me empezó a copiar. O sea, gente empezó a hacer lo mismo. Y me enteré, por ejemplo, de cuatro casos que hicieron lo mismo, que donaron incluso más dinero que yo. Incluso un alcalde de Boca Río en Veracruz replicó el proyecto. Digo, obviamente se quería colgar también de tirarle mierda a Duarte, pero se vale, la neta. Y el güey acabó donando 100 mil pesos. O sea, se reunieron en total casi 150 mil pesos por un video en internet, güey, que grabé en este sillón, en este estudio sin presupuesto. Entonces dije, madres, o sea, si hay, o sea, no, no, no tenemos dimensionado el potencial que tiene el que tú puedas transmitir un mensaje y si lo pones y si lo formateas de forma correcta, puede explotar como dinamita, como pólvora. Entonces ese fue para mí la primera vez que me di cuenta de que, madres, ok, tengo una herramienta o tenemos una herramienta que nadie se ha dado cuenta de lo poderoso que es. Y de ese proyecto desencadenado en los demás que me aventé.